Los poderes públicos no tienen que pasar control de la justicia y en igualdad con todos los demás. Ahora estamos aquí con la famosa pregunta de si la audiencia provincial, si va para el caso, si lo va a archivar, si se lo va a quitar al juez peinado. Y yo llevo escuchando toda la semana a gloriosos juristas, lo digo con toda la ironía, diciendo es que es como se puso de duro el juez. Si ustedes han pisado un juzgado sabrán que este es el trato que se da absolutamente a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahí manda el juez, punto final. Y si el juez quiere que se conteste breve porque tiene prisa, pues pide que se conteste breve. Y si tiene que contestar la persona, contesta a la persona. Se llama Perico Los Palotes o se llame Begoña Gómez o se llame Pedro Sánchez. Y lo que estamos viendo que se está montando contra el juez peinado no es por cómo actúa el juez peinado, que actúa exactamente igual que cualquier otro juez de instrucción. Es porque ha osado tocar a la corte de Pedro Sánchez. Y como va y resulta que osó plantarse en Moncloa, Pedro Sánchez no se lo permite. Y Pedro Sánchez, que no se lo perdona, ha utilizado a la Abogacía del Estado para fabricar el recurso y a la Fiscalía para presionar. Y ahora acusan al juez peinado de extralimitarse y de una actuación prospectiva. Pero si usted está utilizando a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado. Que usted lo que quería era que no saliese ni usted grabado, ni su mujer grabada. El resto sí, el resto de los 46,5 millones de españoles podemos ser grabados en un juzgado. Pero no, él necesita sus 200, 300 agentes para que cuando llega Begoña Gómez sea ocultada, sea metida de una manera, un señuelo, un coche señuelo, mandar a la prensa un islote entre autobuses y coches para que no puedan grabar. Porque va y resulta que en España tenemos leyes y tenemos jueces para todos menos para los Sánchez. Porque va y resulta que acabamos de descubrir que estamos en el retorno a una monarquía absolutista. ¿Y quién es el gran rey? ¿Quién es el gran cesar? ¿Quién es el faraón? Pedro Sánchez. ¿Y quién es su corte? Su familia. ¿Y qué hace su corte? Hacer negocios. Hasta ahí podríamos llegar. ¿Y qué hacen los jueces y los periodistas? ¡Oh, qué osados! Va y resulta que cumplen con su función constitucional. Resulta que investigan, instruyen y publican. Y esto es imperdonable. De esto estamos hablando y lo van a ir viendo con distintos vídeos. Vaya por delante mi apoyo más absoluto al juez peinado y a todos los jueces y a todos los periodistas que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Que básicamente es defender la democracia. Y defender que no pueda existir un señor, un faraón, que salga y diga a mi mujer no se la toca. A mi mujer no se la graba. Antonio, Antonio, Camacho, dile al juez que se calle. Esto es lo que está pasando. En ese juzgado de instrucción manda al juez. Punto final. Igual que cuando hemos entrado otros, igual que cuando entran otros, igual que cuando entrarán o entraremos otros en unas salas. Exactamente igual. Justicia igual para todos. Pero claro, como para pedirle esto a Pedro Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!